Claudito, ¿qué buscas? Mi mamita, ¿dónde está mi pistola? ¿Y dónde está tu pistola? Mi mamita, la pierna Pero aquí, tal vez No llores, Yayo Claudio, no llores Napoleón, ¿tú por qué lloras? No puedes, Claudio Yayo ¿Le digo? Acompáñame Ven, Acompáñame ¿Le puedes dar su pistolita, Claudio? No tiene, ella tenía esto Esta es la primera vez de mi amiga Y la tengo que cuidar No me sé cómo olvidé de darle ¿Y ahora? ¿Dónde fue la última vez que lo viste a tu pistola? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Y si Alisa? ¿Sí? ¿Tú no fuiste a la que agarraste la pistola? ¿Y no la viste? ¿Tú, Diana? ¿Tú? ¿Tú no has podido analizar la pistola de Claudia? ¡Oh, no, no, no! Ya, está bien No te ríes ¿Ah? Bueno Buscaremos la pistola de Claudia Ponciano A ver, Yayo Vamos a regalarte una sonrisa Ven, Napo Napo, Napo No te hagas la caca ahí Ven Ay, yo no voy a buscar a Yayo su pistola, pues, ¿ya? Porque si no se va a deprimir y se va a suicidar ¿Y a Yayo? ¿Eh? Busca tu pistola Préstame Pero está prendido Napoleón Encuentra la pistola en la de... Clave Ya Te lo cerrado